La Línea Naranja ¡Gracias! 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 ¡P herramientas de máquina deара. ¡¡ feet! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡La voz está feliz! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡No es! ¡No! ¡No, la voz está! ¡Aquí va, no, la voz está! ¡Aquí va, no! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es por dentro! ¡A la llamanar! ¡No es por fuera! ¡No quiero que lo hagáis más! ¡A mí hay mucho intento! ¡Sí, vosotras! ¡No es por fuera! ¡Es por dentro! ¡Es por fuera! ¡No se ha hecho mal! ¡No se ha hecho nada más que 40 veces! ¡No se ha hecho nada más que 40 veces! ¡No se ha hecho nada más que 40 veces! ¡No, pero también está! ¡No se ha hecho nada más que 40 veces! ¡No se ha hecho nada más que 40 veces! ¡Gracias! ¡No, pero también está mucho nada más como 40 veces! ¡Cabias! ¡Non, pero también está mucho más que 40 veces! ¡Muchas我的 bandas! Eh, empezar ya con el poso, lanzamiento, por ahí es más rápido, va a ir el piso, no, es que a ver, a ver con el piezo. Sigue el orden, ¿qué? ¿Sí? Pues antes estabas con tres y ahora con dos. Yo te he visto. Pues no quiero que practiques, quiero que hagas eso ya directamente del tirón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no es delante, atrás, es dentro, fuera, no es delante, atrás, sí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, que se mi aire no descalgo, se me la toque el pegador. Marta Posu. Por eso, quítate del medio que me está tapando. Pero sí, sí, haced lo rápido que los posos. No intento cada cosa, ir acabando. ¡Gracias! Las piernas paralelas, las piernas a la misma altura, no una delante de otra. Las hermosas son las dos cosas, con mantenimiento y después con tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Que tapáis a vuestros compañeros! ¡No estéis de espalda a la trámite! ¿Ya ha hecho todo? ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Bien! 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 ¡Bien!